El Criollo presenta Agua, Aceite y el Televidente. Eso, de regreso en su programa de Noche con Manny. Bienvenido a su segmento Agua, Aceite y el Televidente, cortesía del consorcio de banca El Criollo, la que te paga más. En la noche de hoy tenemos dos invitados en nuestro tema de la noche de hoy. Es el periodista Miguel Celado, Américo Celado y el arquitecto Darío Castro. ¿Con quién? ¿Cómo que él se llama? El arquitecto Darío Castro. Yo creía que era Ale Figuereo. ¿Cómo fue? Para mí era Ale Figuereo. Bueno, el tema de la noche de hoy. ¿Se le debería de otorgar la ciudadanía dominicana a los hijos de ciudadanos haitianos ilegales en este país? Claro que sí. Todo el que nazca en este territorio es dominicano. ¿Usted haitiano? No, no, no. No haitiano, parece usted. No, no, porque yo le pido que usted haitiano. Oiga, usted es un hombre que se ve, que ha estudiado. No, no, no. Y por ende, debe ser más abierto. No, sí, exactamente. No, oiga, aquí hay mucha gente. Lo que pasa es que yo le he oído muy bien que la Constitución haitiana, ellos dicen que tú una isla es una sola, única, es divisible. Sí, sí, pero eso es allá, eso es allá. Y ellos cuando cruzan para acá dicen que es lo mismo. No, no, eso es allá. ¿Ustedes ven que los haitianos no se hacen residentes, ni se casan con una dominicana, como hacen los dominicanos que llegan a Estados Unidos? No, pero eso da pena. Ellos no quieren ser residentes de aquí, ellos no van a venir a buscar dinero y a irse. Da pena. No, no, no. Da pena. Que un hombre como usted, debe que estudiado. Inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias. Se preste a esa vagabundería de muchos que se desayunan con un haitiano, comen a la doce y cenan con un haitiano. No, imposible. El problema es más profundo de ahí. Eso es. O sea, esas personas, así como nosotros nos vamos en Yola para Puerto Rico, vamos ahora a Europa, vamos a Estados Unidos a buscar un mejor bienestar. Sí. Esa gente no tiene las mismas facilidades que nosotros. ¿Para dónde cogen? El masacre se pasa a pie. Cogen para acá. Ok, ok, perdón, 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 yo estoy de acuerdo en el punto de vista suyo. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo es que los ciudadanos haitianos cojan el nombre de la República Dominicana porque hay algo muy claro. A veces el ciudadano haitiano tiene el síndrome del cógeme pena a cotilla del pueblo dominicano. Oye, hay algo muy claro. En todas partes que hay una frontera, hay un lado más productivo que el otro. O sea, los haitianos no pueden ir a los foros internacionales a decir que aquí en este país se les explota, se les maltrata. Si sucede en cualquier parte del mundo, que vuelvo y repito, donde hay una frontera, que hay un lado más productivo que el otro. Si a usted no le gusta lo que le pagan aquí en este país, usted prácticamente se va a su país de nuevo. Pero usted no tiene que salir a gritar a los cuatro vientos. Manny, que el problema de nosotros no es ese. El problema de nosotros no es ese. Nosotros tuvimos una guerra con ese grupo y nosotros no podemos darnos el lujo, después de 22 años, a entregarle nuestro país a ellos. ¿Por qué? Manny, nosotros somos independientes. Yo estaría de acuerdo en darle la nacionalidad a los haitianos. Si los Estados Unidos, que son los que están enchinchando, como decimos aquí, para que los tratemos bien aquí a ellos, si ellos aportaran dinero para eso, yo estaría de acuerdo. No, 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 pero te voy a decir algo. Oye, gracias por darme un pie de amigo. Y nosotros, que somos unos vivos los dominicanos, porque para sabio busquen a nosotros, desde que preñamos una carajita, que tiene residencia, la mandamos para ir para allá. Sí, pero el problema es que no hay ese dinero que hay. Porque residencia, los americanos, los americanos, ellos que están trabajando aquí, que están trabajando aquí, porque el dominicano no quiere vender plata. Que nosotros vamos a ir a los unidos, queremos el libro. El dominicano no quiere vender plata. Nosotros no hacemos residencia. No, no quiere sembrar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Allá. En la calle. En contra de los americanos. ¿Qué opina? ¿Se le debería denegar la nacionalidad dominicana a los hijos de ciudadanos haitianos ilegales en este país? Para mí que no, porque los dominicanos que se van afuera quieren que les den su nacionalidad allá afuera. Ya que si nacieron aquí, se tienen que ser dominicanos. Eso opino yo. Bueno, la ilegalidad en ningún tipo jurídico puede generar derechos. O sea, ya de hablar a los ciudadanos haitianos legales aquí en el país con su residencia, yo creo que ahí se podría estar de acuerdo. Pero un ilegal, no solo haitiano, de cualquier nacionalidad, yo entiendo que no es posible hablar de la nacionalidad. ¿Y si se le debe denegar? Sí. Yo creo que no, porque es que la misma constitución de ellos lo prohíbe, por el uso de la ingeniería. ¿Y si a nosotros los dominicanos nos tratarían de igual manera en los Estados Unidos, sería justo? Bueno, mira que tú has tocado un punto demasiado, porque por ejemplo, aquí cuando uno deporta 5 o 6 latinos, te sale Estados Unidos, te sale Francia, te sale la comunidad intencional, pero no solamente deportan a miles y miles y miles de dominicanos de Estados Unidos y nadie dice nada. Y lo que pasa es que la comunidad internacional no concibe la idea de que en una isla hayan dos naciones. O sea, el tema intencional se lo han achecado solamente al Estado Dominicano. Y eso es un problema de la comunidad totalmente, como le digo, internacional. ¿Cómo le explico? Es un poquito como complicado, porque sería lo mismo como que si nosotros fuéramos a Estados Unidos, o sea, unas personas dominicanas ilegales fueran a Estados Unidos y allá se le diera la ciudadanía, podría decirle. Ellos realmente no iban a estar de acuerdo. No. No. ¿Por qué no? Porque no es posible, porque ellos miran lo que han hecho, sin ser todavía nacionalidad dominicana, ahora sí le dan la nacionalidad dominicana. Explíquese un poquito. Mira lo que ellos están haciendo con los dominicanos, sin darle la nacionalidad dominicana, y si se la dan, nos van a matar. Para quedarme suspendida en tu lengua, para quedarme sumergida en tu querer. Bueno, ya ustedes vieron cuál fue la opinión del público en la calle, la opinión de ustedes, pero también vamos a escuchar la opinión del público televidente. Yo quiero ser haitiano. Yo quiero ser haitiano. Buenas noches, de noche con Manny. Se habla William Villacueta. William Villacueta. Eso me suena. Me suena. Barcelona y compañeras. Miguel Villacueta. Miguel Villacueta de Barceló. Sí, está atrás. Dime, William, ¿cuál es tu punto de vista sobre el tema en la noche de hoy? ¿Se le debería de otorgar la nacionalidad dominicana a los hijos de ciudadanos haitianos ilegales en la República Dominicana? No, negativo. Bueno, pues muchas gracias, William. Gracias por estar con nosotros. ¿A dónde es? ¿A dónde es? De la República Hermana de Elomina. ¿Pero qué es lo que le hace? ¿Eh? ¿A dónde es que trabaja? Empresario. Que siga vendiendo ron, entonces. Sí. Usted se fija que aquí tenemos el problema. No queremos que los gringos se metan con nosotros, pero lo ponemos de ejemplo de una vez. Que si en Estados Unidos... Oiga, esto es un problema de dominicanos. Nosotros vamos a poner y se acabó. El haitiano que quiera ser dominicano lo aceptamos de mil amores. Pero no vamos a aceptar que ellos vengan aquí, trabajen, se lleven el dinero y no quieran ser dominicanos, ni pagar ellos, ni pagar impuestos. Pero es que tú no quieres pegar blog. Tú no quieres pegar blog. ¿Cuál es su opinión? Yo quiero ser haitiano, yo. Quiero ser haitiano. ¿Usted quiere ser haitiano? Pues váyase para ti, hágase nacionalizado. No hay que irse para ti, no. ¿Por qué si los dominicanos viven en cualquier parte del mundo? ¿En cualquier parte del mundo? ¿Por qué no lo traen para acá, entonces? Ah, pero ven acá. Usted dijo que usted quiere ser haitiano. Sí, quiero ser haitiano. Entonces, ¿usted tiene que irse a vivir para ti? Entonces, que traigan todos esos dominicanos que viven en Estados Unidos. Bueno, tenemos una llamadita en el aire. Buenas noches de Noche con Bani. Y buenas noches. Buenas noches. Dígame, señorita, ¿de dónde nos hablan y cuál es su opinión sobre el tema en la noche de hoy? Le hablo desde Castañuela. Castañuela, Bani. Y mi opinión es que los haitianos vienen hasta aquí embarazadas a parir, ilegales. Entonces, no podemos darle nacionalidad cuando estamos en frontera. Solamente pasan en Montoconcho a parir aquí para obtener su legalidad dominicana. Ahí está usted. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto. Ya está bien, mamita. Dame medio minuto. Sí, sí, dame. Sí, porque es que usted no me deja hablar. El respeto de otro amigo tiene video. Ale, Figuerea, no me deja hablar. Oye, bien. Esa señora que está hablando, a lo mejor las habichuelas y el arroz que ella se come, las descosechan los haitianos que están en los campos, porque el dominicano no está descosechando. Así mismo. El problema es la frontera. Perdón. Los plátanos, que era un negocio de dominicanos, tú te encuentras de 300 triciclos que tú ves en la capital, tú te encuentras de 299 con un haitiano. Así mismo. Porque el dominicano no puede que lo vean vendiendo plátano porque él en la noche está allí en el mameluco o está bebiéndose una fría en un sitio. Y le da vergüenza a él. La última llamada de la noche. Buenas noches de Noche con Manny. Buenas noches. ¿De dónde no hablan, joven? Buenas. Buenas noches, ¿de dónde no hablan? Carmen Herbia. Carmen, Carmen. De la feria. De la feria. Dígame cuál es su punto. No se puede permitir eso. Esa es una cosa que se venía de dejar pasar tantos haitianos para que tarde o temprano va a traer este conflicto y este problema. Aquí somos demasiados. Entonces, el problema es que es una cultura. Es verdad, como hay aquí también gente culta, hay en Haití, pero nada más hay que ir ahí al mercado modelo para que vean cómo tienen esa gente eso. Es decir, que están destruyendo lo que nosotros queremos levantar nuestra patria. Porque si hubiera gente con cultura, el dominicano que sale de aquí a Nueva York, se abarca de una vez. ¿Usted no ve ningún dominicano tirando las cácaras de plátano por una ventana? No la tira, pero vende droga. No tira que a cara de plátano, pero vende droga. Sí, porque ese no es el tema. Entonces, ¿qué es lo que me está hablando? Bueno, 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 bueno.